Íbamos así, súper tensas, como que yo pensaba que íbamos a morir a cada paso que dábamos. Pero bueno, la verdad es que después ya incluso le cogí amor al tema de la equitación y ganas de volver a probar. Pero los primeros días sí, hasta pasé algo de miedo, la verdad. Fueron un pequeño reto. Invito a todos los seguidores de la serie a que por favor se queden pegados. No se imaginan todo lo que va a pasar, de verdad. Es emocionante. Y además que de verdad hicimos todo esto con todo el amor del mundo, con toda la dedicación para que lo disfruten. Son unos cuantos porque esto nos pilló, como ya sabéis, en pandemia. Y pues ya desde que surgió el casting, que no esperaba para nada porque era plena pandemia y de repente, pues bueno, a todos nos habían dicho que iba a ser una época muy parada y demás. Y de repente me llega esta oportunidad del casting online que hice desde España a través del computador y me dicen que surge este proyecto y parecía como, bueno, como un milagro. Y claro, de repente viajar, yo tengo una niña pequeña y entonces esperamos muchos meses separarme de ella. Así que lo planteamos y toda la familia nos fuimos para allá. Entonces fue como una muy alta familiar a la vez llegar a Colombia, que veníamos del confinamiento de aquí en España y llegamos a otro confinamiento en Bogotá. Entonces fue, era todo como muy pesado, mucho virus, contagios. A la vez yo personalmente era la primera vez que me separaba de mi hija tantos días para trabajar. Estuvimos viajando a Villa de Leiva, a Barichara y demás. Y bueno, pues fueron como muchas circunstancias nuevas para mí. Pero vamos, súper enriquecedor y muy feliz de haber formado parte, la verdad. Dos mujeres valientes, pasionales. Pues sí comparto con Cristina que cuando siento algo creo que tengo, pues igualmente cuando acepté este proyecto, ¿no? Como que tienes esa cosa de que sientes que lo tienes que hacer y me lancé a irme a Colombia en un momento que para el mundo era difícil. Pues eso mismo, ¿no? Como que yo considero que también soy valiente y se lo puse a Cristina de mí, ¿no? Creo que somos mujeres fuertes las dos. Que sí me costaba a veces porque yo soy una mujer de bastante carácter y entonces pues toda esta parte de la relación de represión y aguantar todo ese carácter masculino del marido que se trata mal. Y eso me daba mucha rabia. Que vale la pena el esfuerzo que sea por vivir en libertad, en libertad con lo que uno siente, con lo que uno quiere hacer, con quien quieres amar, que quieres trabajar o dedicarte o viajar. Cualquier cosa que sea tu sueño y que sea tu, bueno, tu libertad merece la pena el esfuerzo que uno tenga que hacer. Pues bueno, la verdad es que me encantaría que les sirviera para coger fuerza, para poder hacer con sus vidas lo que quieran. Y tanto como si están enamoradas de un hombre como de una mujer, eso no me da igual. Simplemente que sean libres y que puedan vivir felices, valientes, independientes. Y la verdad es que está como surgiendo todo un movimiento entre los seguidores de la serie que yo no me esperaba o que subía cuando leía el guión, no creía que iba a ser así. Y me escribe mucha gente con mucho cariño, la verdad, y como que están viviendo la historia, ¿no? Súper apasionados y vamos, me alegra muchísimo y de verdad sí puede contribuir a que alguien diga, me voy a cambiar radicalmente de vida, pues eso, ahora ha sido un éxito. A un actoral, en la escuela en la que yo estudié aquí en España, en Madrid, pues trabajábamos mucho teatro, obra clásica y demás. Entonces, más o menos, digamos que tenía experiencia con este tipo de textos y demás. Pero bueno, es verdad que además ayuda muchísimo el vestuario, todos los escenarios. Cuando de pronto te subes a una carroza o estás montando a caballo, ya con todo eso es que es una facilidad tremenda. Porque te mentes en tu mundo, en tu película y además es muy divertido tener la oportunidad de rodar algo así, la verdad. El maquillaje, el vestuario ayuda muchísimo y es una experiencia inolvidable. Pues es cierto que ayuda porque además cuando estás haciendo escenas duras, a lo mejor de una huida o cosas así, te ayuda como la propia incomodidad del vestuario, ¿no? Pero sí es duro estar grabando, por ejemplo, en Barichara con un calor. Yo recuerdo un calor. Bueno, como el que tenemos aquí ahora, porque estamos en ola de calor terrible. Y esos trajes así tan apretados y todas esas faldas, los tocados, no sé qué, es pues bueno, te ayuda. Pero a la vez estás también sufriendo un poquito y luego de repente, pues eso, montar a caballo con esos vestidos. Tampoco llevas los zapatos apropiados porque tienen un poco de tacón. Vamos, todos son pequeños retos que vas superando. Pero bueno, que ayudan, o en el caso de Cristina, por lo menos a mí me ayudaron mucho a crear el personaje. Bueno, sí me marcó un poco las primeras veces que teníamos que montar a caballo. Porque, bueno, yo había dado de pequeñas clases de equitación, pero tenía un recuerdo horrible porque finalmente lo dejé. Porque un caballo se levantó, me tiró hacia detrás, quedé colgando de un estribo y me arrastró. Bueno, todo muy traumático. Y de repente llegas al rodaje y te dicen, súbete a este caballo y galopa por aquí. Y yo, con este vestido y tal. Y bueno, pues el primer día íbamos así, super tensas, como que yo pensaba que íbamos a morir a cada paso que dábamos. Pero bueno, la verdad es que después ya, mucho le cogí amor al tema de la equitación y ganas de volver a probar. Pero los primeros días sí, hasta pasé algo de miedo, la verdad. Fueron un pequeño reto. Fíjate, pues eso sería 2014, 2015, esa época. Y estuve un tiempo largo probando a trabajar allí. Y de hecho, este proyecto de Las Villamizar, pues contactaron conmigo porque yo ya había trabajado con Caracol, entre otras cosas. Protagonicé una película que se llama La Rectora. Y el director de esta película es Mateo Stiebelberg, que es uno de los directores de Las Villamizar. Estuve también en La Esclava Blanca. Y bueno, pues como que quedó esa semillita ahí de trabajo de aquel año. Y pasó todo este tiempo y ahora contactaron conmigo porque estaban buscando actrices españolas y se acordaron de mí. Así que fue por eso que volví. Y bueno, pues la verdad, fue una época súper feliz la que estuve allí viviendo. Me encantaría volver. La verdad, como que este trabajo te va llevando a donde surjan las oportunidades. Y yo estoy abierta a que ojalá surgiera otro proyecto que me llevara de vuelta.